En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo es nuestra alfa y omega, principio y fin, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve Las palabras que les dije son espíritu y vida Pero hay entre ustedes algunos que no creen En efecto, Jesús sabía desde el primer momento Quienes eran los que no lo creían y quién era el que lo iba a entregar Y agregó Por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede Después de ese momento, muchos de sus discípulos se alejaran de Él Y dejaron de acompañarlo Jesús preguntó entonces a los doce ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios En verdad, como un niño pequeño Que al extraviarse y soltar la mano de su madre desespera Como un navegante que ha perdido su brújula Así también nosotros los cristianos Cada vez que nos separamos de Dios Nos sentimos desesperados Desorientados Sin un rumbo en la vida Sin un propósito Señor, ¿a quién iríamos lejos de Ti? Tú nos ofreces una ruta segura Tú nos ofreces un destino definitivo Tú nos dijiste que nunca en el camino nos dejarías solos Que estarías siempre a nuestro lado Y nosotros los hemos probado Por eso no podríamos volver a separarnos Por eso no podríamos caer en otra propuesta distinta Porque Tú nos ofreces sin duda Un camino seguro y un destino que es el cielo Fortalécenos en la fe Para que nunca nos alejemos de Ti Fortalécenos en la fe, Señor Para que nunca elijamos un rumbo distinto Del que Tú nos ofreciste Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Que Jesús, camino, verdad y vida El Hijo de María, les bendiga En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!